Hay un mundo ahí fuera tan diferente del nuestro, y sin embargo tan similar. Un mundo que se creó lejos del nuestro. Un mundo que guarda en su interior el corazón de nuestra propia oscuridad. En él se esconden los reprimidos. Estos son seres extraños que reúnen las más espeluznantes, misteriosas, y aún así, las más familiares criaturas que existen. Este es un mundo que se encuentra en un extremo cambio continuo. En él hay una arquitectura siempre cambiante. Puertas en movimiento. Escaleras que conducen hasta el techo. Y techos que inexplicablemente conducen a los pisos. La paredes sangran, respiran, y se marchitan en agonía. Cuerpos de criaturas sin piel yacen en el piso, juntos en imágenes demoníacas. Retratos de personas se convierten en aberraciones casi sin rostro, con pequeñas manchas por ojos y pequeñas sonrisas demoníacas. Aquí dentro, es un infierno personal. Dicen que cuando llenas tu corazón de odio, puedes abrir una puerta a este mundo oscuro. Sin embargo, no existe un procedimiento ortodoxo. Esto depende del sujeto. Con el fin de entrar en este mundo, tú debes permanecer en aislamiento por un periodo de tiempo. Para algunos es una semana, para otros, un día. Para algunos, tú debes estar dormido. Para otros, tú puedes atravesar a este mundo cuando estás despierto. Y a veces, tú debes inhalar una sustancia con el fin de entrar en el trance. Cuando despiertas, tu mundo cambiará ante tus ojos. Pasará cualquiera de ambos. Tú abres una puerta hacia el mundo sangriento. O el mundo sangriento se transforma a tu alrededor. Pero al momento de entrar, la primera criatura que ves en el mundo sangriento es, y siempre será, un humanoide con un manto negro. Su rostro es una deforme, mancha rosa de carne, con los ojos en forma de puntos y una larga nariz en forma de pico. Su sonrisa demoníaca podría siempre convertir las paredes en bocas que gritan de agonía. ¿Qué tanta sangre? Él te preguntará. Tú te verás obligado a responder. Si no, te despertarás, frío y sudoroso. Reanudarás tu vida con un corazón lleno de odio, y el conocimiento de que podrías haberlo tenido todo. Tú no podrás ver tu reflejo en el espejo. En su lugar, solo podrás ver a esa criatura, haciéndote señas. Y, mientras lo miras fijamente, él se irá acercando. Su voz se volverá más fuerte. Tu cordura se debilitará. Nadie sabe lo que sucede si se acerca lo suficiente. Al contestar su pregunta, responde, suficiente para mi corazón. Él extenderá su mano. Tómala, y camina con él. Él te mostrará a los reprimidos, y las llaves del mundo exterior. Recuerda que debes ser amable con él, y ser paciente con sus acertijos y rompecabezas, porque si lo eres, un grupo de puertas deberán aparecer en tu camino. La puerta del medio siempre será la puerta de tu habitación. En caso de utilizar las llaves, deberás despertar en tu habitación, con una llave de hueso. Úsala en cualquier puerta para volver a este lugar. Vas a llevar una vida de éxito. Solo nunca veas un espejo. En caso de entrar a través de cualquiera de las otras puertas, siempre te llevarán al mismo lugar, una pequeña habitación tranquila. Tu habitación. Una copia de la misma, por lo menos. Afuera, el mundo oscuro se encuentra en un estado de agitación. Aquí, él te dirá un gran secreto. Tú deberás permanecer en este mundo, y usarlo como tu herramienta para tomar la vida de otros. Esto será algo instintivo. Aquellos a quienes odias serán arrastrados a este mundo, y sometidos a los horrores de tus reprimidos. Tú regirás esta tierra. Esta tierra no se encuentra en un mundo diferente. La entrada misma radica en tu mente. Dicen que los ojos son la puerta del alma. La mente es la entrada a este plano. Presta atención. No estás alucinando. En caso de ir de vuelta al mundo real y hablar del mundo oscuro, nadie te creerá. Sin embargo, por cada palabra dicha de ese otro mundo, una criatura del mundo oscuro saldrá. ¿Y cómo puedo saber esto, te preguntarás? Digamos que he estado allí un par de veces. La gente como yo, sabe. La gente como yo te llamaba todo el mundo, no te creerá. La gente como yo, sabe. No te creerá.